Max va mordido Max se va a comandar con 3D Max Max va mordido Si le pasa, si le pasa Max le da miedo mandarse duro Max se va a comandarse Max no se ve miedo Max no se ve miedo Max y esos 3 playes que anden primero no se los mas hicieron, esperamos Max no se ve miedo Max no se ve miedo ¡Suscríbete al canal! Va a costar que lo pases, no pasó porque le metió un precio al turismo. Es el más difícil que este equipo. ¡Aquí está! ¡Cállamos el cuerpo de la gapuna! ¡Se está! ¡Cállamos! 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 ¡Esto es! ¡Felicidades! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!